Ae, 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 ae Ae, 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 ae Rumba, rumba pa' bailar 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 Ruma, ruma pa' bailar Lele Alalalalelelelele Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Alalalalalalelelele Rumba, rumba, rumba Rumba, rumba Rumba Es not a game, it's a rage thing es not a game, it's a game, it's a game, it's a game Gracias por ver el video. 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 Gracias.